Que buena esta esta fiesta Y a mi que me encanta el carbohidrato Y este gusto esta divino Yo traje de mi casa esto caballero Porque es que no quiero encontrar quinoa Salmón y un huevito Es que por ahí viene un muchacho que a mi me gusta ¡Aquí viene Marquito! ¡Ay! ¡Ay mírenlo! ¡Es tan lindo! Lo sé Hola muchachas como están ¿Tienes algo? Hablando de eso Oye ustedes están un poco más flacas las dos Estaban que en cualquier momento les ha dado un tiempo Y yo Michael y yo Mira que ahorita me he puesto Y yo ¿Cómo me ves? A ti te veo más gorda Bueno muchachas nos vemos Te veo más gorda No 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 No